¡Suscríbete! Vamos a ponerlo por 14, porque aquí hay uno que tiene 28 Pero bueno, le ponemos por 15 64 por 15 Una brutalidad de gallinas que tenía, ¿vale? Tenía una brutalidad de gallinas Que bueno, me he llevado como una hora matando gallinas Para que vaya todo bien Por cierto, mi perro sin sangre Como podéis ver aquí, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Ha muerto, ¿vale? Ha muerto, ha muerto, sí, ha muerto ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde aparece? Aparece, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí, sin sangre ha sido Víctima de Spine Fury Lo puse a matar gallinas conmigo y murió, ¿vale? Murió, el hombre ha muerto En paz, descanse, pero bueno Tenemos por aquí una etiqueta Que no sé dónde se encuentro ahora mismo Arrienda, tenemos aquí Baladeno, libro Hay una etiqueta, ¿vale? Os lo prometo que hay una etiqueta Supuestamente debe de estar Piri, piri A ver, etiqueta Etiqueta, ¿dónde estás? La, 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 está aquí Está aquí Para ir por otro perro Y tenerlo para nosotros, ¿vale? Necesito un hueso Aunque creo que no tengo Porque lo hice todo polvo de hueso Para alimentar a los animales Eh, no tengo por aquí un hueso ¿Cómo que no tengo huesos? ¿Cómo que no tengo? No, no tengo, no tengo, no tengo Que me lo he gastado, que me lo he gastado Me lo he gastado todo Aquí no hay Bueno No tengo ningún hueso Tengo que matar a algún Zombie Bueno Vale ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, quiero encantar algo aleatorio, ¿vale? Encantar armas Aleatoriamente A ver qué es lo que me sale Pero bueno, voy a encantar algo De todos modos voy a enseñaros los animales A ver, por aquí Piripiri Piripiri Vale Aquí está todo lleno de trigo Pero bueno Me quedan dos cerdos Y algunas gallinas que he dejado Por ahí aleatoria Que están allí al fondo Mira Ahora sí Ahora no tenemos tanto lag Como antiguamente Vale Antiguamente Anteriormente ¿Vale? Anteriormente Vale Todas estas gallinas Es que yo he tirado huevos Y ahora vienen por aquí Y ahora vienen por aquí Pero yo no quiero gallinas Yo no quiero gallinas Vale Lo que dejé fue solamente esta Que las metí aquí con el burro Vale Digo Tengo alguna Pero todo esto Ha venido porque yo he ido lanzando huevos Mira Lo he lanzado así Lo que hacía era Tiraba todos los huevos Así Prrrr Vale Ya van cayendo por ahí Y ahora como estáis viendo Se están acumulando por aquí Pero bueno Las mataré Las mataré Compañeras Poco a poco Vale Lo que quiero es encantar Armas Eh El pico Una espada Y la armadura La quiero encantar Aleatoriamente A ver que es lo que sale Vale A ver que es lo que sale Y bueno 60 niveles que tengo Para hacer cositas Vale Que vamos a hacer Voy a hacer Aquí palitos Vale Eh Me voy a llevar diamantes Y me voy a llevar también Bueno No creo que tenga para tanto Pero Vale Vale Me voy a llevar Todos los diamantes que tengo Me voy a hacer una armadura de diamante Es que claro Encantarla Sí 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 Vale Perfecto Eh Venga Ponemos esto Y ponemos esto Y esto Una espada de diamante Vale Con una espada Yo creo A ver la suerte que tenemos Vale A ver la suerte que tenemos Tampoco queremos aquí Vale Quiero hacer un casco Un casquito por aquí Por aquí Vale Quiero hacer un casco Y quiero hacer Una pechera Que era 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 Vale Lo busco aquí Sin problema ninguno Armadura 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 Aquí necesito Ah Vale Vale Lo ponemos aquí Ahí tenemos la de diamante Perfecto Me quedaría por ejemplo Hacer también Eh Los pantalones A ver como lo encantamos nosotros Esto Vale Yo creo que es una locura Es una locura Encantar o así Pero bueno Eh A mi me gusta la locura Hacer cositas nuevas Y etc Vale Las botas pues las ponemos Que Anteriormente Full diamante Full diamante Vale Perfecto Progreso realizado Cúbreme de diamantes Como lo veis Perfecto ¿No? Vale Eh Vamos a hacer algo Nos lo vamos a poner Perfecto Por aquí Vamos a ponernos esto Nos vamos a poner también Esto por aquí Y vamos a ponernos Esto Oh Si ahora si Ahora estoy full diamante Full diamond Miradme 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 Como estoy full diamond A ver Que ya me voy a por aquí What the fuck Pero si La espada La faltaba la espada en la mano Ahora que ¿Cómo se quedáis? Eh ¿Cómo se quedáis? Pues bueno Aquí lo tenéis chavales Aquí lo tenéis Podríamos hacer una captura de pantalla Así Como el que no quiere la cosa ¿Verdad? Ah vale 32 FPS No va nada mal No va nada mal Ponemos esto Esto por aquí A ver Ponte por favor Vale Captura de pantalla guardada Pero bueno Vale A ver Eh Vamos a encantarlo arriba A ver que es lo que nos sale Es una cosa Porque yo no sé nada de encantamiento Y lo podríamos hacer fatal O lo podemos hacer aleatorio Como lo vamos a hacer hoy Ahí Faltan algunos libros Pero bueno Vale Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Vale Me tengo que quitar la armadura Ponérmela por aquí Ponerla por aquí Por aquí Para encantarla Para encantarla toda Vale Perfecto A ver Ponemos esto por aquí Uno del lápiz lazuli Ah Que necesito el lápiz lazuli Que necesito el lápiz lazuli Pues yo creo que tengo Creo que tengo abajo Debo de tener Debo de tener Si no lo he tirado Pero creo que no Que tengo Creo que tengo Así que vamos a mirar No lo había cogido yo anteriormente Se me había ido un poquito Vale Tengo aquí Vamos madre Mira lo que tengo aquí chaval Tengo aquí Vamos Para encantar 50 cosas Venga Bueno 53 Si es uno lo que nos pide cada uno Claro Eh Vale aquí Venga a ver Que es lo que nos sale Que es lo que nos sale A ver La pechera va a ser lo primero Vamos a poner Uno del lápiz lazuli Vale Con trimax pongamos Mejor Tres Protección Ah Protección contra explosiones Protección contra proyectiles Y protección uno Siempre nos hace lo mismo A ver Vale Y para que cambie Para que cambie A ver Protección uno Contra proyectiles tres Y contra explosiones tres Hombre lo de las explosiones Me puede molar ¿Sabes? Me puede molar Pero vamos a mirar A ver ahora Que es lo que nos pone Si nos pone lo mismo Si contra explosiones tres Y proyectiles tres Pues voy a coger la de las explosiones Pero me quita 20 Vale Lo tenemos Madre mía Contra explosiones ¿Vale? Así cuando nos reviente un creeper No nos haga bastante daño Yo creo que está bastante bien ¿Vale? Ahora voy a poner La espada La espada me da opción Perdición de los Artrópodos Uno Y rompibilidad Uno Y botín Uno Vale Le he dado a perdición No quería No quería No quería Pero ha ocurrido eso Ha ocurrido eso Ha ocurrido eso Vamos a poner aquí Venga Protección uno Protección contra proyectiles Protección contra el fuego Contra el fuego Como que no Vamos a poner este Vale Perfecto Todo aleatorio A ver aquí Que es lo que sale Proyectiles uno Proyectiles dos Y protección tres Vale Perfecto Ahora me quedaría El casquito Que me queda No tengo el lápiz lazuli Lo ponemos aquí Perfecto Y el tres sería Protección dos Protección dos Y protección contra explosiones Vale Tenemos El casco Protección dos Las botas de diamante Protección tres Y rompibilidad tres Los pantalones Protección uno La espada Perdición de los artrópodos Velocidad de ataque Uno con seis Daño de ataque Siete Vale Daño de ataque Normal con seis La espada Como que no Ha salido muy buena ¿Vale? Pero la dureza De la armadura Tenemos más dos Y armadura Más tres Protección contra explosiones Tres Mola Vale Vamos a ponerlo por aquí Nos la ponemos Y Nos queda Cuarenta y nueve Nivele Que está bastante bien Nos vamos a poner Toda la armadura Aquí setada Perfecto Ahora sí se vale Ahora sí tenemos Una buena armadura Setada Como se merece Ahí está Gua chaval Venga Ahora podemos hacer lo que queramos Podemos ir a buscar al dragón Y reinventarlos Como buen Minecraftiano Vale Perfecto Ya se termina el vídeo No Venga sale A ver Como estáis viendo La caña de bambú La tenemos por aquí ¿Vale? Tenemos la caña de bambú Que podéis ver Que tengo un vivero completo What Fuck Vale Tengo una caña también Con Tengo bastante Cocita Por aquí Mira Esto está creciendo bastante Perfecto Vamos a ver Que es lo que tenemos por aquí La caña no la encuentro No sé si la he perdido Pero lo que sí tengo Es mucha pluma Vale La pluma podemos hacer flecha Y podemos encantarnos un arco Que eso sería buena idea De encantarnos un arquito Un arquito Podremos hacer flechas Eh Vale 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 ¿Dónde he puesto todas las flechas? Vale Aquí tengo flechas de todos modos Aquí tengo un arco Con irrompibilidad Uno Le quiero hacer un arco Bastante potente Vale Arco por aquí La caña La caña de pescar También la tenemos setada Irrompibilidad Tres Y creo que tenía suerte Creo que tenía suerte No sé si es que tengo otra caña Super setada No sé si es que tengo por aquí Otra caña super setada Que esta Con suerte marina Uno Esta sí Esta sí es buena Esta sí es buena Porque bueno Podemos tener suerte Cuando pesquemos ¿Vale? De todos modos A ver Suerte marina Uno Vamos a ir a probarla A ver si es verdad Que nos da suerte marina Ya se va a hacer Desde no sé Vienen los creepers Y bueno Hay que equiparse un poquito Pero bueno Vamos a ver Aquí tengo Un huevo Un huevo He puesto un huevo ¿Saldrá algo? A ver Nada Es que A ver la suerte marina que tengo A ver la suerte marina A ver si me viene un barco Un barco velero A ver Dame algo Dame algo Ahora Un pez Esto es la suerte marina Que yo tengo Esto es la suerte marina Que yo tengo Un pez A ver Aquí es que tampoco Hay mucha profundidad Pero bueno He estado yo picándole Ahí en el suelo Para que hubiera más profundidad Se está haciendo de noche No pica nada Viene algo por él Viene algo por él Se va a hacer de noche Pica por favor Pica 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 Dos peces Tampoco nos ha dado gran cosa Con la suerte marina Suerte marina Que lo hubiera hecho Con una caña normal Perfectamente Vale vamos a dormir Vamos a dormir Que por cierto Anteriormente vinieron Los Las personas estas Que te quitan todo Y digo Madre mía Madre mía Me voy un poquito de aquí De la vida Vale Esto lo ponemos por aquí Venga Tengo muchas vacas Pero no me No quiero ponerme ahora A matar vacas Porque sería una locura De ponerte a matar vacas Ahí A ver Me he quedado Con algunas gallinas Con dos cerdos Vale que está bastante bien Dos cerditos Por cierto Ahí había una mina Ahí había una mina Hay gallinas por todos lados Porque he soltado bastantes huevos Mira todas las Vacas Que me quedan aún Me quedan Al menos Pues no sé Unas 150 vacas Más o menos Calculo yo Mínimo 120 hay Seguro Pero bueno No la vamos a matar ahora Porque Voy a ver el daño que hace Bueno Vale Vale Bueno 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 Si quitamos alguna del medio Vale 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 Parece que Parece que hace efecto Parece que hace efecto ¿Echo? Parece que hace efecto Bueno Está bien Está bien Está bien No está nada mal Podemos matar alguna vaca Pues la matamos A ver Hola 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 señora ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno Que parece que no Pero cada una te dan Tres de carne Entre tres y cinco Creo que te daban ¿No? Vale Perfecto Perfectísimo Muere 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 Ahí está Bueno Lo que le estamos dando Es un descanso Un descanso anatómico Ahí está Vas a morir Vas a morir Vas a descansar Vas a descansar un poquito Nos ponemos en el nivel 50 Y lo dejamos ¿Vale? Vale Perfecto Tú mueres Madre mía Cómo mata esto Cómo mata esto Chaval Cómo mata esto Pero bueno Vamos a ver Tú te vas a quedar aquí Como estáis viendo Chavales Tengo 1500 vacas Y esto es Una cosa increíble Esto es una cosa increíble Nivel 50 Cuando sube Para que veáis Lo que ha costado De subir de nivel Ha costado un poquito Pero bueno Se coge más nivel Creo que dándole de comer Que matando Bueno Que quede cansando Venga Vamos a descansar Caimusha Venga Vamos a descansar un poquito Necesitamos Bueno Carne no necesitamos La verdad Pero es que esto Super laguea Nivel 50 Cuando viene Cuando viene por mi Venga mi nivel Teníamos el 60 Hemos gastado 10 Que no está nada mal Bueno Ahí está Vale Ya estamos cerca Estamos cerca chavales Estamos cerca Estamos cerca Ya sabéis que tenéis que dar vuestro like Hemos encantado Aleatoriamente Los objetos Termino de mu Y de Obejas Por cierto Tengo obejas al lado Venga Vale Una menos Una menos Perfecto Perfectísimo Por aquí Muere Bueno Ella estaba aquí Vale Perfecto ¿Cuánto queda? Madre mía ¿Cuántas facas tenemos que matar? ¿Cuántas facas tenemos que darle descanso? Para el nivel 50 Vale Aquí Por ahí todas a la vez Descansad Con vuestros ancestros Ahí hecha Venga Algunas más Algunas más Ahí está El nivel 50 O sea Ya ha quedado poco Ya van quedando menos Por cierto 64 Y 61 Y 64 Hemos matado algunas vacas Haced el cálculo Haced el cálculo Que por cierto El de la gallina anteriormente Creo que no ha acertado a nadie ¿Eh? Como está quedando también la caza Con las enredaderas ¿Eh? Eso nadie ha dicho nada De las enredaderas Mira Toda la caza cubierta De enredaderas Hay algunos huecos todavía Pero esto es para yo entrar por aquí O para subir también Como ya sabéis Podemos subir Aquí Y estamos en la planta alta Ahora que ¿Cómo se quedáis? Mirad Que ya hay un huequecito En lo de las vaquitas ¿Eh? Vale Se valen las 20 que tenemos aquí Esto es ya brutal Así que bueno Vamos a ver por aquí abajo Ahí está Soltamos la carne Bueno Aquí la enredadera Como no la quité Se van entrando Van entrando Y se van comiendo todo Vale A ver Aquí ponemos esto Ponemos también aquí esto Veréis ahora Veréis ahora Que está todo aquí 31 Vale Voy a poner también 74 Voy a coger Esto también nos da niveles Mirad Estamos en 50 Con 2 Con 1 y medio 50 con 1 y medio 50 con 2 Con 3 Super niveles Bastante bien Vale Esto imagino ya que lo sabéis Vale Pero bueno Cogemos toda la carne hecha Es que te da muchísima carne a la vaca Que hemos matado La voy a poner por aquí Bueno Que hemos descansado Vale Vamos a poner esto 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 Y esto Vale No entra más No entra más No entra más Pero bueno Ponemos esto aquí Perfecto El lápiz azul Y lo podemos dejar también Donde estaba anteriormente Ahí está Y donde he puesto yo Donde he puesto yo La pluma Aquí Madre mía Lo que tenemos de pluma Chaval Lo que tenemos de pluma No es normal Vale A ver Podemos hacer flecha ¿Verdad? Porque flecha no tengo Y la podemos hacer de fuego Flecha espectral Vale Necesito polvo de piedra luminosa Eso yo creo que Sería una brutalidad Hacerlo así Pero bueno Vamos a hacer las normales Primero Las primero Las normales Las flechas normales Eh Tiritiritiritiritiritiritiri Vale Necesito pedernal Que creo que tenemos por ahí Un palo Y una pluma Así que vamos a ver El pedernal que tenemos Y lo tenemos Creo Que aquí Pedernal No 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 Vale, pues lo tenemos entonces aquí, seguro Aquí tenemos pedernal Sí, 24, bueno, podemos hacer 24 flechas Lo que tengo que hacer es coger un poco más de grava Y hacer, pues, un poquito más Esto por aquí, ponemos esto por aquí Y ponemos esto por aquí ¿Cuántas flechas? Vale, un stack Y medio Está bastante bien Tenemos que coger un poquito más de pedernal Cogeremos una pala y iremos a buscarlo Vale, la flecha Ahora necesitamos un arco para encantarlo Para encantar el arco, por ejemplo Tenemos que coger A ver qué es lo que necesitamos Dame un arco, dame un arco, dame una A Dame una R, dame una C, dame una O Arco Vale, tres cuerdas y tres palitos Vale, chavales, por lo que estamos viendo No se puede craftear el hilo, ¿vale? Yo lo que necesito es hilo, con el hilo se hace la cuerda Por ejemplo, la rienda para los caballos No se puede, tiene que matar arañas O telarañas o algo así, pero no se puede Craftear, así que bueno, vamos a dejar la flecha No importa porque estamos por aquí A ver, dejamos la pluma El papel Aquí, perfecto Esto y esto Vale Dejamos también la armadura Que ahora mismo tenemos la encantada Y hemos encantado objetos aleatorios Bastante interesantes, ¿eh? Las plumas, las flechas ya las tenemos Y el arco podremos hacerlo un poquito más hacia delante ¿Vale? Cuando tenga un poquito de hilo Hacemos el arco Y encantamos la flecha A ver si la podemos hacer con explosión Con fuego, a ver, etcétera, etcétera Aquí, como estáis viendo Tenemos bastante trigo Tenemos pan Tenemos remolacha Las... 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 Vale La calabaza La cogemos Y la sandía también Perfecto Nuevo... Nueva receta A ver con la sandía Que podemos hacer, ¿vale? Vamos a ir A intentar de hacer algo Con las sandías A ver con la sandía Que es lo que nos deja hacer A ver... Sandía A ver Semilla de sandía Ah... Con un poco de sandía Cogen más semillas Vale Perfecto Y... Y no puedo hacer nada más con la sandía, ¿no? Solamente coger semillas Por ahora Vale ¿Y con la calabaza? ¿Y con la calabaza qué? Con la calabaza no se puede hacer nada, ¿no? No, por ahora Solamente te deja hacer La semilla De sandía O la semilla de calabaza Que también te dan Cuatro de calabaza Vale Perfecto Vale Pues vamos a coger Las cuatro semillas de calabaza Sembramos algunas más Y vamos a coger también La semilla De sandía Que te da una por cada una Entonces Vale Rompo Una sandía Y me dan tres semillas Rompo una calabaza Y me dan cuatro de calabaza Genial Genial Voy a coger una azada A ver dónde se encuentran Las azadas Están por aquí Vale Que creo que se ha quedado La tierra un poquito Se quita Para poder sembrarla Lo sembramos por ahí Y vemos qué tal Sí Exacto Exacto Vale La sandía Y la calabaza La ponemos aquí Voy a poner otra En la esquina A ver si sale Vale Esta Por aquí no ha salido nada Por aquí salió bien Por aquí salió bien Aquí faltaría otra Que no sé si saldrá Para la izquierda O para la derecha Y vamos a poner otra A ver si sale Vamos a poner otra A ver dónde 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 Estoy muy loco Aquí a ver si sale otra Y aquí vamos a ponerle Una aquí Y otra aquí Perfecto What the fuck Dos juntas Una hacia la izquierda Y otra hacia la derecha Vale Esta saldrá hacia la izquierda Y esta saldrá hacia la derecha Vale 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 Esta va a salir hacia la derecha Ajá No puedo quitarle La semilla Vale Para que salga todo Ahí perfecto Mira ¿Por dónde? Podemos ir por un perro Podemos ir por un perrito Tire ti Tire ti Creo que vi uno Por aquí atrás ¿Dónde vi uno? Vale Creo que vi uno por aquí Creo que vi por aquí Un perro Y le podemos poner Sin sangre dos A ver si lo vemos Quizás haya ido ya ¡Ah! Está aquí Hola No me diga Ya eres mío Ya eres mío Necesito otro hueso Necesito otro hueso No tengo más A ver Un pescado Un pescado Tú no quieres pescado ¿No? Ni A ver ¿Y carne? ¡Eres un lobo! Vale Pues Necesitaré dos o tres huesos Necesitaré dos o tres huesos Quizás por aquí ¿Por dónde puedo encontrar algún menino? ¿Algún gato? A ver si lo puedo A ver Creo que por aquí hay gatos Habrá que investigar un poco Pero bueno Si quieres podemos hacerlo En el próximo episodio Así que nada chavales Espero que os haya gustado este episodio Voy a buscar algún gato Adiestrar algún gato Algún zorro Y nada Espero que os guste Ya sabéis Like, favorito Compartidlo con vuestros amigos Hemos estado encantados Eh... Herramientas aleatorias Así que bueno Está bastante bien Hemos sacado Todo aleatorio Como estáis viendo A ver Aquí Tenemos el casco Con protección dos Tenemos también El peto Con explosiones Tres Tenemos también Eh... Los pantalones Con protección uno Y tenemos también La bota con protección tres Y rompibilidad tres Y la espada Eh... Perdición de los Artrópodos uno No buscanlo en el Google Y ponedmelo en los comentarios Porque los artrópodos quizás Puedan hacer para algunos Enemigos Malos Que yo tenga por ahí Y lo pueda reventar ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo No quiero alargar mucho el vídeo Si queréis un vídeo más largo De 40 o 45 minutos Me lo decís en los comentarios Así que nada Suscribiros Activar la campanita de notificaciones Necesitaré Un poquito de hilo Un poquito de hueso Tendré un perro Tendré un arco Y lo chetaremos Adiós